Buenas tardes, yo voy a empezar, yo creo que no sé si necesito un poquito de pausa, pero no voy a decir nada de demasiado difícil, es solo un cuentecito estúpido de mi vida, entonces no creo que necesite una pausa. Buenas tardes, soy Enrico Zini, desarrollador de Debian y cabrón más o menos, creo que en mi vida últimamente han pasado muchas cosas interesantes sobre software libre, parece interesante de contar un poquito de historias, es muy importante para mí decir que esto no importa mucho, no me interesa mucho para mí de contar de cuánto interesante es mi vida, pero lo que me gusta es que he visto cosas que me han dejado como no, creo que es algo que merece la pena de compartir, esto es más o menos la intención de mi charla, entonces vamos a empezar, todo empezó cuando me fui a Australia, visitar a una amiga mía en la Australia del oeste, yo a ese tiempo acabé de empezar siendo un desarrollador Debian, porque amigos míos eran desarrolladores Debian, aquí hay uno yo creo, allí, bueno me fui a Australia visitando a una amiga mía y esta amiga mía por una semana tenía que trabajar, que hay algo que hay algo en esa semana, bueno no sé, hay una conferencia sobre software libre, vamos a ver, que es donde encontré a Anibal, por casualidad, sí, claro. Bueno, fue esta conferencia, se pasaron muchas cosas, tuviera el autor principal del sistema operativo que utilizaba en traje de pingüín y una de las organizadoras de la conferencia disparando a monstruos de Doom con un pato de goma en el jardín, esto, empecé a pensar, bueno aquí hay algo de interesante que se pasa pero no lo puedo comprender muy bien, solo que lo que estaba pasando aquí, bueno Linus Torvas, el pingüín de Linux, todos los conocimos, lo que estaba pasando con Pia, que es la chica aquí, que es el presidente absoluto, total, era el presidente total de Linux Australia, era un, está probando un sistema experimental de realidad ameliorada, algo así, en lo que tiene una cámara en su cabeza, yo creo, o bueno hay una cámara, en las gafas LCD y en la gafas ella ve lo que hay en la cámara, entonces ella ve lo que hay adelante de ella, pero el ordenador le pone algo más en la visión, entonces se podría utilizar como para agregar informaciones en la pantalla cuando se va con el coche, fue interesante la experiencia de realidad virtual, pero todo el prototipo lo hicieron con Linux también, porque, y software libre, porque Doom, el motor principal de Doom era software libre, se podía todo utilizar, todos los componentes eran listos, y los han puesto juntos, interesante, entonces lo que se pasa aquí es que ella estaba, lo que ella ve es la universidad y además los monstruos de Doom que están atacándola, pero con el pato de goma es posible de matarlos. Algunos años después me fui a Alemania a otra conferencia, tuve mi carro de Italia, en la noche andando, fuimos a esta conferencia que era la más grande conferencia de software libre en Europa, entonces pensé, hostia, es muy interesante. Fuimos allí y tuviera todas como compañías y no sé qué, no sé cuánto, pero la cosa más interesante era el A-Club que construimos nosotros utilizando los pallets de Deutschbahn detrás de la conferencia, a nosotros no interesaba más de la conferencia cuanto de poder trabajar juntos. Y uno dice, pero ¿cómo? esta gente va como kilómetro, dos mil kilómetros de su casa a una conferencia y no le interesa nada la conferencia, se ponen en dos pallets encontrados detrás de la conferencia trabajando. Ellos van en vacación para trabajar, ¿qué pasa? y uno se da cuenta que, bueno, encontrar gente con las que se trabaja en el internet y trabajar juntos es muy divertido. Allí me dio cuenta de una cosa más que jamás habría pensado, es que trabajar es divertido. Es un italiano que lo dice. Otra cosa que se ha pasado en el Linux Tag es el Key Signing Party. Esta es una fila, esta es una fila, esta es la primera vez que he dado una conferencia con dos pantallas y no sé dónde. tuviera como más de cien personas, cientos, cientas, bueno, uno, cero, cero, personas en una única fila mostrándose sus papeles para certificarse digitalmente que su identidad era una identidad real. Lo que hay aquí es que para poder confiar en el trabajo de los otros, para poder utilizar el software de alguien sabiendo que es verdad, lo he hecho esto tío, no se ha pasado que hay alguien que lo ha sustituido en el internet poniéndole como un virus o un abacador. y como uno no tiene confianza en los estados, porque, bueno, no sé, los finlandeses tienen confianza en los estados, pero habitualmente los mediterráneos mucho menos. Entonces, como no nos gusta confiar en los estados para decirnos esto es bueno, nosotros lo hacemos nosotros mismos, creando como una red de confianza digital. Y era muy coreográfico también. Esta es otra cosa que cuando te ves como esta fila de más de 100 personas, bueno, hay algo de nuevo que pasa. Pero adelante, después del Linux Tag, otra conferencia de Debian, otra conferencia en Oslo, era un verano de conferencias. Lo que vi como dos semanas antes de esta conferencia era el Linux Tag que nos fue muy divertido de trabajar juntos. Y en esta conferencia los organizadores se dieron cuenta de esto y organizaron como hay aquí por la primera vez un DevCamp antes de la Debian Conference en lo que los desarrolladores se encuentran trabajando en lo que quieren. Entonces, muy divertido. De nuevo, bueno, trabajar divertido, ¿qué pasa? Otra cosa que me ha gustado muchísimo es que en ese año yo tenía una camiseta que dice yo no he elegido a Berlusconi en cinco lenguas. Es una buena camiseta cuando un italiano va viajando. Y encontré otro tío, tenía camiseta, pido disculpe que mi presidente es un idiota, no voté por él. y uno realiza que el mundo es mucho más pequeño de lo que cree. Llego atrás de la conferencia, era un año muy raro, tengo que decir, y después de una semana llegué a mi casa de Noruega, de la Depconf, y después de una semana me salí para Tunisia. Tunisia es una nación en el norte de la África, es como hay Italia, ¿saben dónde hay donde es la Italia? Bajo de Italia hay Tunisia. Es muy pequeñita, muy chiquitita. Es una nación justo donde empieza el desierto del Sahara y con algunos amigos nos fuimos allí al sur de la Tunisia, a las puertas del desierto, llevando ordenadores para un centro comunitario de un pueblito en el medio de una oasis. Era una idea que tuvimos con algunos amigos de empezar trabajando en la brecha digital en la brecha como el italiano, rico. Trabajando en la brecha digital y bueno, decidimos de pasar nuestras vacaciones era universitario, tenía muchísimas vacaciones. Pasar vacaciones allí en Tunisia a ver cómo se hace, a experimentar proyectos de trabajo en la brecha digital. Entonces, salimos en nave y nos fuimos aquí, es cuando fuera de la nave en Tunis, llegando a una ciudad en el sur de la Tunisia, donde era alojamiento y donde fueran las lecciones y esto es el centro comunitario en el pueblito. Esa es una experiencia que nos ha dado muchísimo, habíamos descubierto muchísimas cosas. Es muy interesante cuando te vas a relacionar con una realidad completamente diferente y vas a aprender como las mismas cosas que conoces pero de manera diferente. Por ejemplo, bueno, enviamos esos ordenadores reciclados que no sería bien de siempre utilizar ordenadores reciclados, pero era el único que teníamos. El control de canal de los ordenadores reciclados significa que uno de los ordenadores lo han controlado con un martel o no sé qué, no podían no sabían cómo abrir un ordenador lo abrieron como y jamás fue un ordenador estable. Pero entonces aprendimos de un nuevo concepto de control doganal, aprendimos de un nuevo concepto de internet, toda la población, como la Tunisia es una democracia, es una democracia con un presidente electo del pueblo, el presidente es muy popular, en las últimas elecciones tuvo una mayoría del 99.2% es muy popular y el internet es democrático y para todos, solo el problema es que las poblaciones rurales de la Tunisia no están como chiquititos frente al internet y no sabrían relacionarse muy bien con todas las publicidades eróticas que hay en el internet, claro, entonces necesita un poquito de control sobre el internet que hay en la nación, entonces si intentas al interior de la Tunisia conectarte con playboy.com te sale un error que te dice el sitio no existe, no sé que hay de erótico en Amnesty International pero también este sitio no se puede visitar, otra cosa democrática del internet en Tunisia es que el internet tiene la misma velocidad para todos, eso es muy democrático, la velocidad es 33 kilobps, es ilegal detener más porque podría ser que si es muy rápido la gente podría cambiarse imágenes, video de lo que pasa y algo así que es un riesgo para el gobierno. Entonces vas a aprender todas estas cosas muy interesantes, nos encontramos y trabajamos con una organización no gobernativa tunisina y nos dijeron que no hay organización no gobernativa en Tunisia bueno si intentas hacer una te vas en prisón entonces esa es una organización no gobernativa de propiedad del gobierno Tunisia es un país muy interesante muy divertido bueno y los tunisinos nos decían bueno si nuestro gobierno vale pero vosotros italianos tampoco era verdad pero vale si sacamos los chistes por un momento y vamos y seguimos lo que era más interesante bueno es abrir las boxes escátolas cajas abrir las cajas y encontrar los ordenadores entonces empezar esto es el primo boot y muchos todos felices eso en arriba a la izquierda es los primeros cursos por los técnicos que después de nuestros interventos han seguido haciendo manutención a el sistema aquí es aprendiendo crimpar cables de red esta es la telecom tunisia que finalmente llega con el cable de conexión el cable extra telefónico para conectarse al internet aquí es algo muy muy importante cuando utilizas hardware de segunda mano es muy importante de llegar el doble de que te necesita y es verdaderamente importante porque es muy difícil encontrar sustituciones si algo se rompe si algo se no rompe alguien me dijo bueno entonces empezamos con enseñando como instalar e instalando todos juntos y de aquí seguimos con cursos para utilizar y tuvimos la idea de dividir la gente en dos grupos uno de utilizadores con la tarea de ayudar a otros a utilizar por ejemplo los que nos gustaría que si si alguien aprende a utilizar un ordenador que él podría ayudar a su abuelo enviar un correo electrónico al nieto que se ha fuido trabajando en París otro grupo de enseñantes de gente que ya trabaja en la escuela para enseñar a enseñar ordenadores esta esta era una cosa que funcionó muy bien porque lo que es más importante en estos eventos no es de instalar ordenadores pero es de instalar ordenadores que siguen siendo utilizados cuando te das imprimí demasiado pequeño bueno es que no quiero olvidarme cosas esto es muy importante esto es uno de un linux user group de tunis uno de los pocos fue algo que nos ha nos dio muchísima satisfacción fue de poner en contacto estos enseñantes de comunidades rurales con los de linux user group de tunis un contacto que puede continuar después de nosotros es algo para poner la situación sustentable y ayudamos a que dos personas de un linux user group de tunis se fueron en este pueblito de kerchau y pudieron dar hacer lecciones en arabe nosotros podíamos hablar francés pero no arabe en tunisía hablan arabe y francés pero es más arabe que francés tengo una foto mía con las cuatro libertades de software libre escritas en arabe que me gusta muchísimo y esto es una lección sobre crear sitios internet muy interesante era que ya toda esta gente que no tenían ordenador sabían utilizar el programa de videoescritura un folio electrónico como open office calc todas estas cosas de productividad personal ya la conocían quizás se la enseñaron en la escuela pero lo no conocían era utilizar el internet cuando empezamos a ver cómo comunicar en el internet y cómo crear sitios se 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 inflamaron se se apasionaron muchísimos y aprendimos que algo de muy importante para estas comunidades era de poder hacer un sitio que habla de la comunidad y ponerlo en internet no quieren ser olvidados tienen como nietos y hermanos que se van en Europa trabajando porque parece que hay más dinero y no sé qué pues van a aprender que hijos de putas son los europeos con los inmigrantes y y pero van desaparecer hay estos pueblos que están vacíos porque todos se van y poder hacer un sitio la pasión que pusieron en crear un sitio que habla del país tuvimos una cámara digital y nos fuimos sacando fotos de todo el pueblo de toda la gente del pueblo y la poníamos en un CD de manera que ellos pueden utilizarlos para crear sitios y otro material y esto ha sido muy muy importante esto esto me di cuenta de cómo la necesidad de utilizar el ordenador y la red cambia muchísimo de un lugar al otro y esto es otra grande satisfacción otra cosa interesante es de intentar de entrar al interior de la comunidad y ver lo que pasa lo que falta otra cosa que aprendimos es que en este pueblito jamás fue un cine y como teníamos un proyector de vídeo bueno hacemos un cine entonces aquí con una tampoco una pantalla lo que hay en el leto la sabana con dos sabanas sabana con dos sabanas dos sabanas creamos la pantalla y el proyector es la primera proyección de cine del pueblo 100% software libre la primera proyección de cine del pueblo con software libre además bueno era una gran experiencia llega atrás de Tunisia directo en Croacia tampoco pasando por casa el único la única cosa que tenía de limpio es lo que compré en Tunisia me fui en Croacia tres días con los pantalones tradicionales tunisinos como pero es muy bien cuando hace calor directamente en Croacia donde una fundación no he comprendido si es una fundación gringa o una fundación holandés ha puesto gente de organizaciones no gobernativas veras y desarrolladores de software libre juntos en una isla en el medio del mar Adriático para intercambiarse experiencias este es otro concepto nuevo para mí pero los que se dieron cuenta esta fundación era que los desarrolladores no conocen el mundo de las organizaciones no gobernativas y las organizaciones no gobernativas que utilizan intentan utilizar software libre pero no conocen el mundo de los desarrolladores entonces no consiguen hablarse es muy difícil por los dos de intercambiarse informaciones lo que necesitan entonces esta fundación simplemente se tomó un poco de unos un poco de los otros puestos en una isla por una semana ha sido muy muy interesante uno se da cuenta que hay gente que te considera desarrollador de software libre como algo de importante como un recurso el recurso el importante era poner esta gente juntas y algo de bueno para la sociedad va pasando esta era la idea de esta situación y en eso también aprendimos lo que está pasando como el software se está utilizando en países diferentes tuviera como 35 o 40 nacionalidades diferentes donde hay gente que trabaja en el social hay alguien que intenta hacer cursos de software para la población nómades de la romanía hay gente de mongolia que crean una red de traducción muy eficiente de software en lengua mongola porque en mongolia no hay nadie que hable inglés también los que hablan inglés no lo hablan o por los menos yo no podía comprenderlo pero pero es muy interesante porque no sé si han entendido de cuando han traducido gnome en mongolo lo que pasé de lo que me han contado es que le llegó un correo de mongolia buenos días estamos pensando de traducir gnome en mongolo todo bien el desarrollador de gnome le dijo pues si que vayan aquí hay el material a traducir y bueno se han contratado un poco de como hacer la traducción pues no no fue más noticias por un mes después de un mes otro correo de mongolia buenos días acabamos de traducir donde podemos ponerlo y el desarrollador de gnome fue como todo porque parece que en mongolia tienen esa red de pequeñas organizaciones que se comparten el trabajo y son muy eficientes en traducir software esto es interesante también porque y que más eso es un tío especializado en construir antenas de alámbrico con todo lo que encuentra y bueno sino la importancia de poder hacer un link una conexión en alámbrico cuando no hay otro tipo de conexiones de conexiones es tiene grande valor ¿verdad? tú confirmas que es importante saber poner cinco días en la depcoff intentando de pero ahora tenemos pero lo que hace esta gente me cuentaron que se fueron en África en una nación de África que no me recuerdo el nombre y intentaron de hacer proyectos en el internet pero lo que se pasó es que las conexiones telefónicas eran tan feas que un modem no podía sustentar una conexión tampoco un modem entonces se dieron cuenta que bueno no se podía utilizar el teléfono y empezaron a utilizar el alámbrico empezaron a estudiar como hacer un link de satélite en el medio de un pueblo y hacer una cobertura en alámbrico del todo el pueblo esta manera era posible de llevar internet a un pueblo entero sin el problema del teléfono que no funciona esto ha seguido desarrollándose y me han dicho que la organización que empezó a poner conexiones en alámbrico ahora a ese tiempo estuvo empezando los papeles para devenir el segundo provider de teléfono nacional utilizando Voice over IP porque ellos consiguieron desarrollar una conexión más eficiente de la telefónica y se aprende todo eso bueno esta la vamos aquí bueno este era el verano caliente del software libro que me pasó en el 2003 después de esto se pasó algo con la política lo que habíamos visto hasta aquí era como brecha digital desarrolladores que se se divierten trabajando algo que empezó a pasarse con el software libre tuvo que ver con la política esto es en noviembre 2003 un amigo me llamó para platicar a jornalistas que habrían andado al fórum internacional sobre la sociedad de la información de ginebra y bueno me dijeron como los jornalistas no conocen mucho de software libre de lo que pasa en la sociedad de la información podrías venir enseñándolos a enseñarle lo que es el software libre ellos sí bueno hay jornalistas que querían saber de mí que es el software libre sí cuánto 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 cobras no sé cuánto quieres cuánto me cobras ti empezó a desarrollarse interés aquí es en Alemania en el 2004 siempre a esa conferencia alemana una manifestación contra las patentes de software que ha sido una grande batalla de los desarrolladores europeos para que la Unión Europea no aceptara las patentes de software y conseguimos hasta ahora pero logramos ganar algunas victorias políticas muy importantes y esto fue muy interesante entre los primeros ciudadanos europeos a darse cuenta de cómo funcionara la política de la Unión Europea fueron los informáticos y los informáticos también a crear entre las primas manifestaciones donde hay gente de toda Europa que se encuentra en Brusel para protestar en lo que pasa y bueno hay otra gente que se interesa cómo funciona la política europea pero estos son los hijos de putas de las multinacionales los primos de la ciudadanos de verdad fueron los informáticos y nos damos cuenta que bueno no hay solo los informáticos no son solo gente que trabaja pero son gente que intenta darse cuenta de lo que pasa y no quiere que que hay decisiones estúpidas presas por la sociedad y aquí también era noviembre 2003 en París el fórum nacional el fórum europeo el fórum social europeo un encuentro de gente de grupos de activistas de toda Europa nos encontraron nos fuimos ahí y encontramos un parlamentar europeo italiano que creó una ley una propuesta de ley sobre el software libre de manera de cómo se desarrolla un programa de software libre fue muy interesante en Italia empezó con un protótipo muy feo lo puso en el internet y dijo bueno esta es la versión 0.1 se aceptan patches entonces esa propuesta de ley siguió andando por el internet ameliorándose con grupos de informáticos grupos de abocados y se convirtió en una muy buena propuesta que ha sido proponida al parlamento italiano de mierda entonces la propuesta no ha pasado pero es una buena base para para reempezar un proceso de este tipo y hablando con él en este forum social europeo él dijo bueno hacemos lo mismo por una directiva europea sobre la sociedad de información vale entonces lo que se pasó bueno yo fui a la universidad el mes pasado y ahora son en París con un parlamentar italiano que quiere crear una nueva directiva europea sobre la sociedad de información estamos al bar que pasa me dio cuenta que el fenómeno de software libre el desarrollar software libre es algo de más grande de lo que pasa en mi cama después de un poco de tiempo me di cuenta también que lo más importante de esto pero es lo que pasa en mi cama es decir lo más importante de software libre es que hay gente que desarrolla software libre y que hay gente que quiere llegar a algo específico que tiene un escopo goal tiene su meta en la vida pero vale hay algo alrededor del movimiento de software libre que se mueve que trabaja y que intenta impulsar como consecuencia otras partes de la sociedad del 2003 al 2004 otra depconf en brasil muy rico donde bueno antes del brasil nos fuimos visitando dos amigos bueno desarrolladores también del norte del brasil por ahí michele y gleison que si siguen por el live video streaming le digo hola todo bueno nos fuimos para ahí y otra cosa interesante era cuatro desconocidos yo y tres gringos bueno dos gringos y una japonesa media gringa nos fuimos en casas de estos dos desconocidos brasilianos dos desconocidos que se conocieron trabajando juntos y fuimos juntos por dos o tres semanas divirtiéndonos muchísimo y trabajar te da amigos en todo el mundo es algo de lo de lo que nos nos diamos cuenta de como de como ahora cada depconf se está convirtiendo en un encuentro de una grande familia que si no voy a la próxima depconf en fin no veo los otros aquí es posible que me voy en su casa a preguntar que tal el mundo del software libro empieza a ser junto no solo con patches y código pero con amistades amistades que amistades disculpe que no que son muy interesantes porque lo que hay en común es una manera de trabajar ojalá quizás una idea pero no necesariamente porque cada uno de nosotros trabaja en el software libro por su motivación personal pero no hay más límites de confín de nacionalidad de nada y simplemente nos divertimos y bueno nos encontramos en Brasil con desconocidos divirténdonos aquí es un curso de capoeira otras que no no tiene mucho que ver con la informática pero era otra cosa que de que tuvo un enseñante interesante nos fuimos a ese curso de capoeira nos nos encontramos allí por razones que pasan por la caipirinha y algo más y los enseñantes de capoeira no hablaban inglés nosotros no hablábamos portugués y conseguimos aprender interesante porque lo que pasa en la capoeira es que hay gente que baila y sigues bailando todo y dos van en el medio de esta rueda de gente que baila y toca de música y tú no sabes nada tú vas allí y dices bueno el enseñante intenta golpearte y tú bueno pues el enseñante te mira como ti y tú intentas golpearlo como él ha intentado golpearte eso sigue un poco y has aprendido como golpear y él empieza contraatacar después él te golpea y tú intentas contraatacar como él te ha contraatacado pero todo eso pasa bailando sonriéndose con un respeto increíble y no necesita hablarse entonces uno se da cuenta que aprender no es necesariamente una escuela donde hay que trabajar sin sonreír sin sonreír aprender es algo de muy divertido puede ser algo de muy divertido eso también como trabajar puede ser algo de muy divertido aprender también eso racionalicé esa cosa me dio cuenta de esta cosa en ese curso de capoeira donde tampoco necesitaba hablarse entonces no podía ser algo de aburrido porque no puede hablar no hay un enseñante no hay un cabrón como mí que habla por una hora entonces porque no se comprende y bueno hay este mundo de gente que trabaja y aprende de manera divertida y tal vez te pagan entonces bueno es el mejor del mundo posible sigue en Brasil otras cosas locas que pasan es el ministro brasileiro brasileño de la cultura que llega presentando una nueva licencia de creative commons el ministro de la cultura italiana va a aprender que es el creative commons del 2020 llega en una conferencia de software libre es un ministro italiano en la conferencia de software libre va presentándose en el 2035 entonces ese ministro federal llega a una conferencia de software libre presentando una nueva licencia de creative commons y por la noche toca un concierto por la gente de la conferencia y me dijo que pasa en pasado normalmente en mi vida los desarrolladores de software libre son esos maricones en su cama que jamás ven la luz del sol y todo esto si huelen también y aquí hay ministro de la cultura que viene a una conferencia y toca un concierto gratuito bueno aquí después de la conferencia en una en una discoteca encuentro un tío de Guatemala que estuve traduciendo open office en maya algo así no he comprendido muy bien porque tenía caipirinha en todo pero eso me parecía de haber comprendido que se pasó algo así eso es un otro grupo de brasileros que trabajan instalando telecentros y en 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 zonas del Brasil donde el gobierno no consigue llegar porque son demasiado peligrosas o no sé qué y tengo esta idea de el primer día que que llegan con los ordenadores de reunir la comunidad para pintarlos son muy 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 bonitos y también se dieron cuenta que si la comunidad ha pintado para sí misma un ordenador no quiere que haya alguien que va a ladrarlo eso es un ordenador que pertenece a la comunidad y si alguien ladra el ordenador es muy fácil de es muy fácil de 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 verlo de darse cuenta que es un ordenador ladrado el ladrado de 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 que pertenece a la comunidad entonces esto es un es una manera muy muy interesante muy sencilla para 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 poner ordenadores en un donde hay una situación social muy muy difícil esto esto es una pequeña idea que ha resolvido un grande problema por allí y que puede ser una idea muy interesante también en la otra parte del planeta pero que en la otra parte del planeta no no tenía la misma idea y me dio cuenta que hay muchísimas cosas que pasan muy locales poca gente sabe de esto pero hay una genialidad local en el mundo que 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 sería que me gustaría muchísimo que sea compartida hay hay gente que nadie nadie sabe su nombre pero tiene una idea muy buena y como nadie sabe su nombre puede ser que esa idea jamás hay otra gente que la aprende pero es una grande idea esto es la confirma que no necesita ser desarrollador no necesita ser Linus Torvald para para hacer una gran innovación para cambiar el mundo solo necesita tener una buena idea y compartirla esto es era un momento después de esto en el que me dio cuenta que que bueno todo se puede pasar en el mundo Amaya no no hacer así yo fui a mi casa llega un correo de un tío que quiere hablar de un proyecto que tiene y yo digo bueno hablamos hablamos no es un problema pues voy a ver en el internet quien es ese tío es un milionario sudafricano astronauta que ha decidido de empezar un nuevo proyecto de software libre o es desarrollador de software libre también lo que me astonish lo que me sorprendió es que no me sorprendió pero bueno hay un americano astronauta milionario que me llama para ojalá hacer un proyecto de software libre bueno que hay de raro se pasa no es que pero de verdad está pasando un poquito de todo en el mundo de software libre y lo que es interesante es no decir mierda eso no es posible yo no puedo o no sé qué porque porque hay hay todo que se puede pasar y el importante es simplemente si es algo bueno hacerlo pues al final trabajé un poco pero con ello pero no no siguió pero bueno estamos en buena relación pero vale lo interesante es que hay todo se puede pasar y y si es algo que que me gusta hacer si es algo que te gusta hacer hazlo aquí me fui visitando mi novia en Taiwán y no sé qué no sé cómo me encuentré al al centro nacional para computación de alta performance pues está escrito aquí platicando y parece que a un cierto hay un momento en el que cuando te vas en algún lugar del mundo alguien te pide de platicar los que me divierten mucho entonces jamás yo digo no me dio cuenta con ese ese hombre ese amigo taiwanés hablando él plática muchísimo también me dio cuenta que cuando yo platico en Italia la gente no me escucha mucho y cuando él plática en Taiwán la gente no le escucha mucho pero si yo me voy en Taiwán a decir lo que él está intentando decir después de cinco años la gente me escucha y si él viene en Italia a decir él mismo la gente lo escucha entonces bueno si no consiguen haber gente que os escuchan en vuestro pueblo que hacen un intercambio con alguien del pueblo cercano y parece que funciona muy bien otra cosa muy interesante de Taiwán es que tienen muchas fuentes de agua caliente como fuente termal que uno puede irse allí es muy bueno relajante y organizaron una conferencia de desarrolladores de Perl en una fuente termal que bueno pero tienen tienen y lo hacen eso es otra idea de los taiwaneses muy buena si alguien tiene una fuente termal en México puede hacer una conferencia de Perl va a tener éxito voy terminando con lo que pasa en Italia la Italia es es un por un mexicano la Italia es una nación muy pequeña por un italiano la Italia es una nación demasiado grande porque yo vivo en Bologna y estos hijos de putas de los ferrarese 50 kilómetros 40 kilómetros de Bologna no nos hablamos claro ya nosotros hablamos bolognese ellos hablan ferrares nosotros decimos tortellini ellos dicen capelletti corta ya ah si si poquito está bien entonces es imposible en Italia de organizar algo de nacional pues no es que no no nos peleamos entre los italianos sino que cuando hay el fútbol pero es algo diferente pero hay en la lista nacional de los grupos de usuarios linux en Italia hay como 200 grupos de usuarios linux en uno cada ciudad pequeñita alguien transversal alguien de hay muchísimos y se pelean continuamente entonces no hay grandes eventos de software libre en Italia de verdad hay muchísimos eventos pequeños pero muy creativos este es un camping de software libre nos encontramos cerca de un lago lago con nuestras tendas y hablamos de software libre esto es un evento encuentro de escuelas que utilizan software libre son todos eventos pequeños organizados de un grupo de gente que tiene algo en común pero lo que una idea una buena idea de los italianos era una vez cada año de organizar todos eventos pequeños pero en el mismo día entonces el año pasado el Linux Day 2005 fueron más de 100 eventos pequeños en toda la nación en el mismo día y conseguimos tener conseguimos visibilidad en los medios de información nacionales no no hay Marco Ditri aquí esto es Boloña Marco Ditri es de Sabona entonces no no por Linux Day hay solo la gente local de verdad porque cerca de casa de todo italiano a menos de 20 kilómetros de la casa de cada italiano hay un Linux Day entonces no hay mezcla de una ciudad a la otra si no hay no hay bueno esto es muy interesante es una otra idea muy muy interesante si no es posible de hacer como en México en México en una nación muy grande si es muy difícil de de ver algo en Ciudad de México con gente de Mérida que llega porque es muy lejano es posible de hacer algo en el mismo día en Ciudad de México Mérida Tijuana y no sé qué y hacerlos juntos y dir a los medios de información nacionales bueno hoy en 20 ciudades en el México tuvieron eventos en software libre que han coinvolgido más de 10.000 personas entonces esto va a ser una grande noticia 100.000 personas no sé cuántos son los números en México pero esta es una buena idea lo que ha podido unir virtualmente todas esas comunidades pequeñísimas que no se hablan de mierda de Italia pero de todo esto voy a terminar la charla en decir que todas las veces que vi algo en alguna parte del mundo era algo de muy interesante muy genial creado de una creatividad local de alguna manera revolucionario es interesante todo eso está pasando en el mundo que está cambiando rápidamente por lo que con el software libre entendimos antes que hay la segunda compañía petrolífera mundial que está invertiendo en Debian de verdad bueno voy a ponerlo en el próximo la próxima vez que hago esta charla esto va agregado entonces si a esto estamos acostumbrados o acostumbradas es un error de window grande como un carro ahí ahora estamos en un momento que empezamos a ver esto también es un system is going down sending sick term to all processes en un avión estaba mirando mi filmes ito system is going down el mundo se está convirtiendo en esto el software libre es en muchos más lugares hay políticos hay astronautas hay todos que empiezan a cercanarse hay nosotros que lo comprendemos que estamos en ese mundo es el momento principal de pasar a través de todo esto teniendo bien claro de lo que queremos siguiendo nuestros sueños personales me ha gustado muchísimo el que tú dijiste antes de que no conoces la lengua locales pero que te gusta viajar y has encontrado el sueño de bueno me gustaría a mí también pensaba conocer lo que quería hacer pero tú me has enseñado algo que ojalá cambió mi idea pero es el momento de verdad de saber lo que queremos hacer y hacerlo porque todo puede pasarse esto es yo creo si hay preguntas sobre algo sino no